Buenas noches Colombia, la nueva EPSet aún no se decide dar el traslado a mi hija María Paz. Lo que hicieron en la junta de hoy fue resolver ellos traer a los especialistas que necesita mi hija, un genetista, un cirujano cardiovascular, un neuropediatra, el cual yo como padre, urgido de salvar la vida de mi hija, fui quien contraté el día de ayer por consulta externa y me tocó pagarle la consulta al neuropediatra y ellos han dicho que ya trajeron el neuropediatra donde no han sido ellos. Yo he sido quien he tenido gastos con mi hija externo por la negligencia de la nueva EPS y exijo que mi hija la trasladen a una clínica de alta complejidad de cuarto nivel, que es la remisión que tiene más de 15 días y ellos la solución que dan hoy es traerme los especialistas a la clínica Montería y no acepté eso porque la clínica Montería no está presta para las cosas que necesita la niña. La clínica Montería no es una clínica pediátrica, presta la unidad de cuidados intensivos neonatal pero no es una clínica de cuarto nivel de complejidad. Para el hijo de la nueva EPS y que me ayuden todas las personas que pueden, todos los entes a que mi hija sea trasladada de manera urgente a una clínica de cuarto nivel de complejidad y no con un genetista que ellos contrataron hoy para verme a la niña y lo que me dijo en pocas palabras es que ya desistiera porque el síndrome de la niña es incompatible con la vida y lo que me hizo saber fue como que papá no luches más y le dije que si iba a luchar porque si mi hija ha aguantado un paro respiratorio yo voy a luchar por mi hija hasta el final. Por eso quiero que Colombia se entere de todo esto y hagamos viral esto en las redes sociales para que la nueva EPS traslade a mi hija inmediatamente para una clínica de cuarto nivel de complejidad.